...entender por qué marchan hoy los peruanos con el antropólogo e historiador Carlos Monge. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿No escucho a Carlos? Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Pablo, ¿qué tal? No te podía escuchar, había una fallita, todavía se arregló. Sí. Gracias por la invitación. ¿Por qué se marcha hoy? ¿Por qué ha salido a marchar hoy día 4 de enero del 2022? Yo creo que es principalmente para exigir que el Congreso se vaya. Me parece que ese es el eje fundamental. Ciertamente hay sectores que prefieren ignorar que Pedro Castillo dé un golpe de Estado y más bien consideran que el Congreso siempre quiso vacarlos en argumentos hasta que logró hacerlo y por tanto exigen la reposición de Castillo. Creo que son sectores minoritarios, pero recordemos pues que Castillo ganó una elección y en la zona donde se está marchando, en la segunda vuelta electoral, hay provincias en las cuales ganó casi o por 90% del voto. Entonces, y el golpe de Estado fue tan ridículo, tan nada, que como que nadie se dio cuenta de que había habido un intento. Entonces la gente, su lectura es este Congreso clasista y racista se lo tumbó. Entonces hay un reclamo que, un sector que reclama su reposición. Hay otro sector que dice, en consecuencia de lo anterior y además por la represión y los casi 30 muertos, el gobierno de Dina Boluartes es ilegítimo, ella debe renunciar. Y hay otro sector que reclama como una salida más maximalista, digamos, asamblea constituyente, como una suerte de fetiche, ¿no? De idea, de cambiarlo todo. Pero creo que lo que está ocurriendo principalmente es una pulseada, ¿no? Entre las poblaciones que se identificaron con Pedro Castillo, quizás no el gobernante, pero Pedro Castillo, la persona, campesino, maestro rural, ¿no? De origen muy pobre, venido desde abajo, ¿no? Y que es el sector además que más detesta al Congreso, que para ellos es la encarnación, digamos, del centralismo, del racismo y de la exclusión. Es una pulseada que hay que decir, en realidad los sectores que están protestando ya ganaron. Ojo, la intención de Dina Boluartes y la intención del Congreso, anunciados ambos de manera explícita, el 7 de diciembre en su juramentación, fue quedarse hasta el 2026. Y es la movilización social la que ha instalado la narrativa de adelanto de elecciones. Y el Congreso en respuesta a eso ha dicho ya, bueno, en abril del 2024. Pero creo que esa pulseada sigue. Creo que esta gente que protesta les está diciendo, no, 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 el 2023. Es decir, váyanse ya, cuanto antes mejor. Me parece que ese es el fondo del asunto. El gobierno de Dina Boluartes tiene ante sí, digamos, el reto, el mayor desafío de su gobierno que es durar, pero a su vez reconocer al voto identitario y ser empático con ese voto y escucharlo. ¿Qué crees que ha fallado desde que empezaron las protestas hasta hoy del gobierno al hablarse, al comunicarse con, digamos, con el sur, que es básicamente donde están la mayor cantidad de protestas? Primero, la primera gran falla ha sido querer quedarse hasta el 2026. A mí me parece tan elemental leer las encuestas que se hicieron hacia noviembre. Las confiables, las más confiables, la de IBSO, la del IEP, y ambas decían que más del 80% de la ciudadanía le estaba diciendo al Congreso si lo votas a Castillo te vas tú también. 82% en la última, no me acuerdo cuál de esas dos, las más importantes encuestadoras del país, ¿no es cierto? Yo creo que el primer error fue no darse cuenta que lo que tenía que haber hecho esa misma tarde, es decir, entiendo que soy un gobierno de transición y entiendo que la gente quiere una segunda oportunidad y que nos vayamos todos. Y por tanto, esa misma tarde presenta un proyecto de ley de reforma constitucional para el adelanto de las elecciones. Y lo que hace es ignorar esa demanda que estaba claramente expresada en las encuestas, no había que ser un genio o un mago para darse cuenta que estaba pensando la gente. Lo ignora, anuncia 2026, se genera esta reacción. Su segundo error, tú me preguntas qué puede hacer para lograr un poco de empatía con esta gente. Bueno, no les ofreció empatía, les ofreció bala, los ahorró balazos, ¿no es cierto? Sobre la base del primer error, ante la reacción, su segundo error es no reconocer el primer error, no decir, uy, entiendo su mal humor, esperen un ratito, voy para allá, hablemos, rectifiquemos, sino su respuesta es estado de sitio, estado de emergencia, sacar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Con los excesos que eso trae y que hemos visto, ¿no? Hemos visto, dicen a Ayacucho, no, es que había que defender al aeropuerto. Han matado gente hasta las 8 de la noche, el día del aeropuerto fue a las 11 del día. Han seguido tirando a matar durante todo el día, ¿no? Entonces, ahora, claro, ¿qué puede hacer ahora? Hecho lo hecho, y yo creo que puede hacer dos cosas. Lo primero es ella tomar la iniciativa y presionar al Congreso para adelantar las elecciones lo más posible. Ella, tomar una nueva iniciativa y decir, no, 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 20-24 es mucho. Vamos al 20-23, señores del jurado, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cuán rápido se puede hacer? Lo segundo que tiene que hacer, aparte de ir a esos departamentos donde ha habido esos casi 30 muertos y pedir disculpas y pedir ella directamente disculpas a las familias, tiene que abrir una investigación seria para identificar a los responsables. Ella primero asumió su responsabilidad política y la manera de hacerlo es decir, me voy cuanto antes. ¿Me doy cuenta de lo que he hecho? Me voy. Claro, no es renuncio para dejarle la presidencia a Williams, es un militar, una trayectoria problemática con acusaciones muy serias de violación de derechos humanos, ¿no? Es ella ponerse la cabeza del reclamo, vamos, nos vamos, ¿no es cierto? Y lo segundo es, en serio, permitir crear las condiciones para que haya una investigación independiente y se sancione a los directamente responsables, ¿no? En vez de eso, ¿qué ha hecho? Nombra al ministro de Defensa, responsable de las muertes, primer ministro. Entonces, es una tras otra, es como echarle sal y limón a una herida abierta, ¿no? Entonces, me parece que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y las alianzas, ¿no?, para gobernar es al Congreso y a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿crees que ahorita hay una ventana de oportunidad para la misma presidenta Boluarte de no hacer lo que ya está haciendo? Porque en las entrevistas que ha dado, ha dicho que va a quedarse hasta el 2024, que si se va ella viene Williams, está haciendo todo lo contrario que lo que estás aconsejando. ¿Cómo desandaría algo que está en camino ya, en base a sus apoyos? Bueno, siempre se puede. Si es que hay voluntad política y una lectura atenta de lo que está pasando, se puede. Ella, como cualquier persona, puede tener una segunda lectura de las cosas y dar un giro. Ella podría en este momento decir, me equivoqué, perdón, particularmente a las familias de las víctimas, y mi manera de rectificar es, como digo, presentar un nuevo proyecto de ley del Ejecutivo y lanzarse ella a la cabeza de una campaña para que el Congreso acepte que la modificación constitucional no sea para abril del 2024, sino para contuantes. Digamos, eso yo creo que podría recomponer un vínculo con la gente. Ahora, claro, de repente le estoy pidiendo peras al Olmo, porque este Olmo lo que está produciendo es una alianza con los militares y una alianza con el sector más reaccionario del Congreso. Eso es lo que la está soportando en el gobierno. Ese sector que la interrupció, que la insultó, que la maltrató de la peor manera, que le abrió procesos, ¿no?, por supuesta responsabilidad en lavado de activos y manejos de recursos de la campaña electoral, esa es ahora su principal base de sostén. Pero así como ella ha dado ese giro de ser una alta dirigente de Perú Libre a ser la lideresa de una coalición de derecha neofascista y de civil-militar, bueno, podría dar pues otro giro, ¿no?, y tratar de reencontrarse con la gente que es su gente, ella es de allá, ¿no es cierto?, ella no es parte de la élite tradicional limeña que siempre ha basurado a gente como ella. Bueno, yo le diría, tiene una última oportunidad de ese giro. Porque, ¿dónde está la izquierda, dónde está la derecha en esta, digamos, en esta ahorita, lo que acabas de decir, ¿no?, que está ahorita la presidenta con el Congreso y con la Fuerza Armada, ¿dónde están los líderes de izquierda y derecha en esta crisis en la cual han muerto 28 peruanos? Bueno, la derecha está muy feliz, ¿no es cierto?, la derecha de la nada, de donde veían una proterruca castrochavista, velasquista, estatista y todos los horrores, se ha encontrado con una aliada muy conveniente, ¿no es cierto?, pues la derecha está feliz, y además está feliz avanzando su agenda en el Congreso. Hay un sector de la izquierda, entre comillas, el sector Cerrón, creo, el sector Perú Libre, que me da la impresión de que lo ha perdido todo. Digamos, van a salir del Congreso el 2024, ya les fue pésimo en las elecciones regionales y municipales, creo que dos alcaldías provinciales y algunas distritales, para quien tuvo la primera votación, ¿no?, en la primera orden electoral, y tuvo la bancada más grande del Congreso, es un desastre, este, absoluto, ¿no?, y yo creo que hay una otra izquierda de una vocación mucho más democrática, con mucho mayor compromiso, pero yo con la ética en la función pública, y con una visión programática de una izquierda, pues, más moderna, ¿no?, no fosilizada en un manual de Marxismo Chato de los años 50, como es este, el documento este ideario de Perú Libre, ¿no?, y como un programa que no es, estaticemos todo, ¿no?, me parece que esa izquierda ha cometido un error fundamental, que no es diferenciarse de Castillo, ¿no?, con el argumento de, tenemos ministros, hay algunas personas muy decentes en esos gabinetes, o no le vamos a hacer el juego, este, a la derecha, o, bueno, finalmente, pues los actores populares son así, un poco conservadores en algunas cosas, es una izquierda que terminó avalando lo que yo considero el desastre del gobierno de Castillo, traición a sus compromisos electorales, normalización de la corrupción, y destrucción de pedazos enteros del aparato del Estado, porque se dedicó a nombrar ministros, viceministros, directores generales, pagando favores de campaña, a gente que no tenía la más mínima calificación para el puesto que tenía que ocupar, ¿no?, entonces, ante la opinión pública, lamentablemente, me parece a mí, que la gente no distingue una izquierda de la otra, o esta izquierda del gobierno de Castillo. Yo pienso que esta izquierda, la que estuvo en torno al Frente Amplio en el 2016, la que logró tres millones de votos, la que casi pasa a la segunda vuelta, la dirigida en ese momento, representada por la candidatura de Verónica Mendoza, debió haberse diferenciado desde el saque de las cosas negativas del gobierno, debió haberlas criticado públicamente, y debió haber encabezado el reclamo por adelanto de elecciones generales. Por último, quería preguntarte el juego regional, ¿no? Ahorita, digamos, ni López Obrador, ni Gustavo Petro, Alberto Fernández, y Luis Arce reconocen al gobierno de Dina Boluarte. Esto es algo inédito, digamos, en los últimos años en Perú. ¿Qué debe pasar o qué es el camino de este no reconocimiento al gobierno de Dina Boluarte? ¿Cómo ella puede resolver ese problema tan difícil? Bueno, creo que hay dos cosas que han ocurrido ahí. La primera creo que es una reacción de adhesión más bien ideológica, ¿no? Es un gobierno que ellos leían y de afuera mucha gente seguía pensando como de izquierda. Es un gobierno legítimo, porque era un gobierno legítimo, ganó las elecciones, no importa si son solo 44 mil votos, ganó, ¿no es cierto? Y nadie nunca pudo demostrar que hubo un fraude. Entonces, ante los ojos de mucha gente de afuera, un gobierno que ganó, que es popular de origen, que es izquierdista de ideología y que ha tenido al frente un congreso golpista desde el inicio, pues no suena como que es alguien a quien hay que respaldar. El problema con esa narrativa es que ignora que Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado. Que le salió mal, que le salió pésimo, es otra cosa, pero lo quiso dar, ¿no es cierto? Pero creo que hay una segunda razón que me ha sido comentada, no voy a reclamar que es una idea original mía, pero no puedo comentar quién, ¿no es cierto? Es alguien del mundo de la OEA y por ahí, que dice que en general los ejecutivos tienden a solidarizarse entre sí porque todo el mundo le tiene miedo a su congreso. Entonces, si bien han sido esos gobiernos de izquierda los que han sido más focales en defender a Castillo, hay muchos otros gobiernos que no siendo de izquierda, siendo de centro, abiertamente derecha, no están muy complacidos tampoco con lo que ha pasado en el Perú porque todos temen que esto genere una situación en la cual los congresos se empoderan y arrinconan y se tumban a sus ejecutivos. Esto es una especie de solidaridad natural, digamos, entre los ejecutivos. Ahora, ¿qué se puede hacer para remediar esta situación? No sé, es una situación compleja. Perú va a presidir el Pacífico, ¿no? Y ahí están Colombia y México, por lo menos esos dos, ¿no es cierto? No está Bolivia, no está Argentina, está Chile. Chile no ha tomado el camino, ¿no? De Argentina, Bolivia, Colombia y México, pero obviamente Chile es un gobierno de izquierda progresista y seguramente no ve con buenos ojos el curso derechista y militarista que están tomando las cosas en el Perú, ¿no? Quizás las cosas permanezcan así hasta que haya una nueva elección que todas las partes reconozcan como una elección legítima o quizás si Dina Boluart te da el giro que yo le invitaría a dar, ¿no? Estos gobiernos digan, ajá, ¿no? Acá hay un cambio, hay un reconocimiento de errores, en fin, y vamos a reconsiderar nuestro punto de vista, pero mientras lo que haya en el Perú es una especie de alianza cívico-militar de derechas, creo que la relación con estos gobiernos va a ser bastante difícil. Además, estos gobiernos y la idea de un giro a la izquierda en América Latina se ve muy reforzada con el triunfo de Lula y su asunción al gobierno. No quiere decir que Lula vaya a ser lo mismo que ellos, no estoy diciendo eso, pero sí quiere decir que va a haber la sensación de que los gobiernos de izquierda, ¿no? Estamos en un buen momento y podemos de alguna manera aislar a este experimento derechista, ojalá muy transitorio en el Perú. Carlos Moje estuvo en Nativa Televisión. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.